Yo soy Beatriz, soy, acompaño la casa de San Juan Calabria, que está acá en San José, es más conocido por La Loma, en la comunidad San Cayetano, acompañar las vidas. Cuando a uno le gusta, no es un trabajo, no te esfuerzas. Sentís la satisfacción de aquella alegría, de aquel niño que vino, que le pudiste dar una palabra de aliento, un abrazo, y muchas veces eso te llena más que cualquier otra cosa. Y hoy ya estamos abrazando a las familias, desde el más chiquito hasta el abuelo, que se llena de vida la comunidad. Y con alegría de ver que ellos se sienten contentos. Transmitirle a los chicos que hay esperanza en un barrio donde no hay derechos, donde los chicos esperan listas interminables para ir a la escuela, y ellos al venir, nosotros les podemos transmitir que hay algo más. Acercarle el derecho de que puedan ir a una salita, que puedan tener la vacuna, que puedan tener identidad, porque vemos la necesidad y no nos podemos quedar solamente en nuestro espacio, en nuestra comunidad. Y el concepto familia abarca todo, porque vivimos en una sociedad en donde se está perdiendo. Y creo que en la comunidad, si abrazamos y le damos ese concepto familia, podemos transformar muchas vidas y muchas realidades.